CUENTOS DE HADAS ESPAÑOLES LA RAMA DORADA Érase una vez, en un reino, vivía un príncipe. El príncipe Pirless. Era muy amado y respetado por su naturaleza amable, compasiva y justa. A su padre, un gobernante horrible, no le gustaba nada eso y se metía con su apariencia. El príncipe Pirless. La princesa Sambin era una de las princesas más valientes y nobles que jamás haya existido. Pero al igual que el príncipe Pirless, ella también nació con un cuerno. ¡Maravilloso! Envía una carta a su padre. Dile que proponemos que nuestro hijo y su hija se casen. No, padre. No deseo casarme con ella. ¿Cómo te atreves? ¿Crees que una princesa normal querría casarse contigo? Esto no tiene nada que ver con el cuerno. No nos conocemos. Y no me casaré por otra causa que no sea el amor. ¿El amor? ¿Sabes qué? Guardias, lleváoslo a la torre destinado a príncipes adveredizos y petulantes como él. No se ha utilizado en doscientos años. Tal vez la prisión te quite esas ideas sobre el amor. Entonces, el príncipe fue encerrado en la torre. Los guardias y los sirvientes de la torre amaban al príncipe y le cuidaban muy bien. El príncipe pasaba muchas horas en las bibliotecas y en las galerías de la torre, admirando sus obras de arte y sus libros. Un día, notó algo extraño en una de las galerías. Dios mío. Esta imagen se parece mucho a mí, pero... sin el cuerno. ¿Se acaba de mover? El príncipe pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, así que salió corriendo de la galería y fue a una de las bibliotecas. Tráenos de vuelta a nuestro rey y a nuestra reina, príncipe Perles, y será recompensado. El príncipe cerró el libro horrorizado y tomó el camino de regreso a la galería, donde vio aquella imagen en el espejo. Volvió a mirar y siguió el camino que le indicó. ¿Quién eres tú? ¡Oh, Florimón mío! ¿Cómo te ha podido hacer esto? Ese terrible hechicero. ¡Oh, Dios mío! Parece que sufres un encantamiento. ¿Cómo puedo ayudarte? El príncipe oyó un crujido cerca de la puerta por la que había entrado y vio entrar a un enorme águila. ¿Has roto mi encantamiento? La profecía se ha hecho realidad. Gracias. ¿Qué puedo hacer por ti? Haré todo aquello que tú me pidas. Todo lo que quiero es traerte de vuelta a tu amado Florimón. De quien te acordabas mientras dormías debido a tu encantamiento. De las millones de cosas que podrías haberme pedido, pides que me ayude a mí misma. Príncipe, en realidad eres noble y valiente. Ese cuerno no te sienta bien. No te preocupes por Florimón. No te corresponde a ti ayudarle. Por ahora, te libero de tu cautiverio. Irás a un lugar agradable donde esperarás tu glorioso destino. El príncipe se encontraba en un hermoso bosque, lejos del reino de su padre. Mientras tanto, la princesa con la que se suponía que debía casarse, fue llevada a la fuerza al reino para que se llevara a cabo la boda. ¡Ah! Ahí viene la novia de mi hijo. Lo siento, Alteza, pero no me casaré con un hombre al que no conozco y al que no amo. Como eres tan petulante como él, una buena dosis de encarcelamiento no te hará ningún mal. El rey ordenó que la princesa fuera encarcelada en una zona diferente de la torre donde había estado encarcelado el príncipe. Al igual que el príncipe, la princesa también pasaba el tiempo mirando las galerías y las bibliotecas. Cuando un día vio algo muy, muy extraño. Esta pastora se parece a mí, pero sin cuerno. ¿Qué está haciendo? Cuando la princesa miró más detenidamente, sintió una extraña agitación dentro de su ser. Como si una poderosa fuerza la estuviera empujando a seguir un camino. De repente, la princesa comenzó a escalar la torre. Y entró en una extraña habitación. ¡Dios mío! ¡Qué tesoros tan maravillosos! ¿Qué es esta... esta llave? ¡Oh, ya lo sé! Esta corona pertenece a mi amado príncipe Florimón. Guárdala debajo de tu almohada y entrégasela a un águila que te visitará muy pronto. Entonces, finalmente mi amado será liberado de la maldición. La princesa guardó la corona durante tres días y tres noches. Finalmente, la cuarta noche, notó algo en su ventana y el águila entró volando. Toma, creo que esto te pertenece. Gracias, princesa. Me has librado de un dolor que ha durado más de doscientos años. El hechicero y yo amábamos al hada, pero me prefería a mí. Así que el hechicero cogió mi corona y me maldijo. Gracias. Gracias, de verdad. Puedes elegir entre estos dos deseos. ¿Qué te gustaría ser? ¿Una princesa sabia y feliz? ¿O una hermosa y vanidosa? Si tengo que elegir entre sabiduría y felicidad y belleza y vanidad, sin duda elegiría sabiduría y felicidad. Porque la belleza no es duradera y la vanidad solo conlleva la miseria para nosotros mismos y para los demás. Estaba segura de que elegirías la sabiduría y la felicidad. Y por haber hecho la elección correcta, haré que la belleza de tu corazón se refleje en tu rostro. La princesa se vio liberada de su cuerno y parecía el alma más noble que jamás hubiera existido. Y se encontraba en el mismo bosque que el príncipe, Pirless. Hola. ¿Nunca te había visto por aquí? Soy una pastora que busca cobijo y trabajo. Bueno, hay una casa muy bonita, algo lejos de aquí. Es el lugar perfecto. Estoy seguro de que la anciana que vive allí tendrá un trabajo para ti. Y la princesa encontró refugio y trabajo en dicha casa. Y el príncipe y la princesa se hicieron muy buenos amigos. A medida que pasaban los meses, empezaron a amarse y querían casarse. Bueno, querida, el amor siempre te pone a prueba. Porque donde hay felicidad, la oscuridad siempre acecha. Sé valiente y lo superarás todo. Un día en el que el príncipe y la princesa estaban en diferentes partes del bosque haciendo su trabajo. Una enorme nube oscura se posó sobre el bosque y ambos se sintieron atraídos por una fuerza oscura e invisible. ¿Dónde estoy? Estás en mi castillo, donde muchas princesas han acudido y casi perecen. Pero puedes escapar de este destino, si te casas conmigo. ¡No puedo! Yo amo al pastor. ¿Pero de qué te sirve amarle si nunca volverás a verle? No necesito ojos para verle porque vive en mi corazón. Déjame ir, no me casaré contigo. Mientras tanto, el príncipe había sido atraído al castillo de una hechicera, que llevaba un bastón hecho por veinte serpientes retorcidas. Cásate conmigo, príncipe. Si no, nunca jamás serás liberado y nunca podrás ver a tu amada. No necesito verla porque ella vive en mi corazón. No me casaré contigo. Pasaron los días y los meses. ¿De qué sirve querer a alguien que jamás te amara? Déjame ir o mátame. Me da lo mismo. ¿De qué sirve querer a alguien que jamás te amara, eh? Déjame ir o mátame. Me da lo mismo. Está bien. Si no puedes ser mía, no serás suya. Conviértete en saltamontes y canta la canción del desamor todo el día y toda la noche. Está bien. Si no puedes ser mío, no serás suyo. Conviértete en un grillo y canta todo el día. El dolor de tu amor no será correspondido. Y así fue. La princesa como saltamontes y el príncipe como grillo. Volaron por el bosque buscándose sin parar. Una noche, después de un largo y agotador día... ¿Dónde estás, mi querido pastor? Disculpa, ¿acabas de decir pastor? Nos hemos escapado. Nosotras también nos escapamos. Somos princesas, no ratas que comen serpientes. Nosotros somos príncipes, no serpientes que tienen miedo de las ratas. Bueno, ¿dónde está la rama dorada? La rama dorada liberó al hada de su encantamiento. Tal vez pueda ayudarnos. ¡Shh! Parece que saben dónde está la rama dorada. ¡Seguidme! ¡Por ahí! Bienvenidos a nuestra tierra de la rama dorada. ¿Podrías liberar a todas estas criaturas con tu magia, por favor? A las serpientes de la hechicera y a los ratones del hechicero. Confía en la princesa Sunbin y en el príncipe Pirless. Ellos siempre piensan en los demás antes que en ellos mismos. ¿El príncipe Pirless? ¿La princesa Sunbin? Sí, el príncipe y la princesa, que se suponía iban a casarse. Ahora os quedaréis en nuestra tierra de la rama dorada, que es el reino más noble y poderoso de todo el mundo. Y viviréis felices para siempre. Y así fue. Los sabios y nobles príncipes se convirtieron en el rey y la reina más poderosos y más amados de todos los tiempos. Los sabios y nobles príncipes se convirtieron en el rey y 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 el rey.